Se inauguraron las mesas de diálogo para la transición energética de Panamá. Aquí le contamos todos los detalles. Soluciones ante problemas como calidad de servicio, participación de renovables en la matriz energética y movilidad eléctrica son discutidos en los diálogos interdisciplinarios para realizar cambios en el sector energético. Reiterando que este ejercicio que estamos haciendo aquí es un ejercicio de priorización de temas, no de planificación de largo plazo. Ya la planificación la tenemos, lo que necesitamos es hacer algunos ajustes. De brindar nuestra opinión con respecto a la expertise que tenemos de los indicadores y las normas, cuáles son las normas, cuáles son los indicadores actualmente, y escuchar las recomendaciones de los diferentes actores del sector. En esta primera reunión, expertos internacionales aseguraron que la agenda de Panamá es buena, mientras que empresas del sector exigen el establecimiento de prioridades. Es que es un proceso para cada país, y yo diría que Panamá está en un buen proceso y tiene ventajas que otros países no tienen. Tenemos que trabajar mucho en la modernización, tenemos que trabajar en todo el tema de redes inteligentes, tenemos que trabajar y apoyar mucho lo que se debe venir más adelante que el tema de ciudades inteligentes. Estas mesas de diálogo se desarrollarán durante toda esta semana. Para la confección de esta estrategia energética participaron autoridades del sector, miembros de las empresas, el PNUD, entre otros. Ciara Morris, Econews.